Hola, mi nombre es Fabiola Santamaría, fundadora de la red de intercesores latinoamericanos. Te cuento que en los últimos meses hemos recibido muchísimos mensajes, comunicaciones de toda la gente de nuestra red que está a nivel mundial. Personas que nos escriben preguntándonos, profeta, pastora, ¿qué hacemos en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel global? ¿Cómo hago prosperar mi negocio? ¿Cómo hago prosperar mi familia? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo llevo las relaciones con mi pareja o con mis hijos? En medio de esta crisis que hoy estamos viviendo, la gente está buscando respuesta porque está en agonía, está entristecida y a veces no tienen ni siquiera esperanza de un buen futuro, sino que ven simplemente pues la devastación que ha venido a sus vidas por causa de las circunstancias que hoy vivimos a nivel mundial. Sin embargo, desde la red de intercesores latinoamericanos sabemos que en medio de cualquier circunstancia o realidad siempre hay una respuesta del Padre Celestial y él nos dirigió a crear un entrenamiento que le hemos llamado la mayordomía bajo diseño divino. Es un entrenamiento súper poderoso porque te ubica en lo que el Señor te ha dado y quién eres tú delante de Él para poder prosperar en tu vida en medio de cualquier adversidad o en medio de cualquier circunstancia difícil. Es un entrenamiento que está preparado para poder enfrentar la crisis, para poder superarla y para poder prosperar en medio de ella y ser de bendición. Dios a ti te ha dado un papel importantísimo en este planeta y no es que tú seas víctima de la circunstancia, sino que te conviertas en una respuesta a la necesidad de otros. Que sepas aprender a resolver problemas, suplir necesidades y que puedas avanzar a pesar de las dificultades que hoy nos presenta el sistema y nos presenta la realidad. Así que quiero mostrarte un poco acerca de este curso porque vamos a comenzar ya esta semana. Es un curso online. Tú lo puedes comenzar cuando desees, en el momento que así te parezca, pero si lo quieres hacer juntamente con todos los estudiantes de la red de intercesores latinoamericanos vamos a comenzar este sábado a 29 de mayo a las 9 de la mañana y lo vamos a estar transmitiendo a través de Zoom y también a través de nuestro canal de YouTube de Ministerio Redil y te vas a poder enterar de los pormenores. Pero quiero compartirte un poquito para que te animes y puedas inscribirte y que si tú eres una de esas personas que ha dicho oye, definitivamente yo tengo que ver cómo enfrento esta circunstancia, cómo prospero en medio de esto y puedo ser de bendición a mi familia, pues este curso es para ti. Permite demostrarte algunas cosas y algunos contenidos que te van a sorprender y que te van a mostrar la importancia que tiene este curso y por qué lo estás necesitando. En este curso online de la mayordomía bajo diseño divino vamos a estar teniendo tres semanas de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué vas a aprender? En la primera semana vamos a poner el fundamento de la mayordomía o la administración según el diseño de Dios y vamos a aprender qué es mayordomía bajo diseño divino porque es muy diferente administrar nuestra vida bajo el sistema de los hombres que está colapsando y que ha colapsado y que va a seguir colapsando a administrar nuestra vida bajo el diseño de Dios. Los resultados son totalmente diferentes y vamos a aprender por qué y cómo esto ocurre. Vamos a aprender quién es un mayordomo o un administrador en el reino de Dios bajo la perspectiva de Dios, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las consecuencias de una buena o una mala mayordomía, de una mayordomía bajo diseño divino o una mayordomía bajo el error del sistema. La ley que rige la mayordomía porque tú estás basado o vas a basar tu administración en un pacto que haces con Dios y definitivamente vamos a ver y a identificar los enemigos que tenemos como administradores en este tiempo y en las circunstancias que hoy vivimos. En la segunda semana de entrenamiento vamos a ver cómo administrar nuestro tiempo, cómo administrar los bienes y las finanzas que tenemos para que sean fructíferos, para que puedan ser multiplicados. Vamos a ver la administración de tu cuerpo, porque tu cuerpo es el recurso más importante que tienes en este momento para poder avanzar y prosperar. Y muchas veces estamos enfermos y la enfermedad está causando un colapso tan terrible que nos está llevando a caminar por debajo de nuestra identidad y de nuestro propósito y que te está deteniendo. Y queremos que puedas ser libre de esa enfermedad, cómo cuidar tu cuerpo, la mayordomía de los recursos naturales. Somos responsables de lo que ocurra en este planeta y Dios quiere conectarnos con esa responsabilidad y que veamos lo que podemos hacer para que las próximas generaciones no sufran una devastación en este planeta. También vamos a ver la mayordomía en las relaciones interpersonales, mucho más ahora, donde muchas familias se ven hoy tal vez amenazadas, los matrimonios que están destruyendo, desmoronando, porque no hay una buena administración en la relación. Vamos a aprender los principios que nos establecen las Escrituras. En la tercera semana de este entrenamiento vas a ver el principio de la semilla, cómo funcionan las cosas en Dios, cómo puedes hacer producir lo que tienes en tu mano, desde un talento, una habilidad, hasta el dinero que tienes. El principio de la preservación, cómo preservar, cuidar, multiplicar lo que tienes. El principio de la fidelidad, la fidelidad que Dios tiene contigo y la fidelidad que tú tienes que tener con los proyectos que Él te ha entregado y con tu vida para poder entonces ver la fructificación en ti. El principio de la adaptación, importantísimo. Este es uno de los principios más importantes que necesitamos aprender y vivir en este tiempo. Y el principio de la rendición de cuentas. Cómo rendir cuentas, cómo presentar cuentas delante de Dios, cómo saber que cuando te presentes delante de Él o delante de los hombres puedes tener un fruto abundante en tu cuenta y no estar falto en ella. Así que te voy a dar ahora, después de este contenido, 10 razones por las cuales tú necesitas ejercer mayordomía bajo un diseño divino. La primera razón por la cual necesitamos ejercer esta mayordomía bajo el diseño de Dios es porque esta va a definir tu relación e intimidad con el Padre. Hay mucha gente que tiene truncada su relación con Dios porque no tiene una mayordomía bajo diseño. Segundo, porque te permite disfrutar del pacto que tienes con el Padre Celestial. Él ha hecho un pacto y para poderlo disfrutar tienes que ser un buen administrador. Tercero, porque le da valor a tu vida, a quién eres y todo lo que tienes y representas. Eso es lo único que te permite hacer la mayordomía bajo diseño. Es precisamente que tú le des valor a quién eres, tienes y puedes. También porque la mayordomía bajo diseño te ayuda a definir tu propósito en este mundo y por supuesto te mantiene activo en tu creatividad. La crisis muchas veces hace que nuestra creatividad se apague pero cuando lo hacemos bajo la administración, bajo el diseño del Padre Celestial esa creatividad se mantiene activa en nosotros. Sexto, porque te saca la esclavitud del sistema de error. Séptimo, porque dejas de ser víctima de Dios, del diablo y de las demás personas y por supuesto de ti mismo. Muchas veces culpamos a otros de los que nos está ocurriendo pero cuando vemos la administración bajo el diseño divino, despertamos y dejamos de ser víctimas y nos convertimos entonces en personas poderosas porque asumimos responsabilidad. En octavo, vas a ver que cuando tienes una administración bajo diseño activas tu capacidad de fructificarte y de multiplicarte. Te permite vivir vigoroso, fuerte, en gozo, animado, feliz y el décimo porque te permite disfrutar la vida. Te podría dar muchísimas más razones pero te voy a dejar ahí porque en el curso te voy a dar otras razones. Ahora, ¿qué vas a recibir en este entrenamiento? Vas a recibir muchas cosas, vas a recibir un panel de estudiante que va a estar abierto para ti las 24 horas del día, videos que están pregrabados para que puedas estudiar a tu propio ritmo, vas a tener audios, vas a tener tres masterclasses y talleres especializados que te van a permitir, talleres y masterclasses en vivo que te van a permitir profundizar la temática, hacer preguntas y tener una vivencia con el material que estás teniendo. También vas a tener asesorías con facilitadores y una comunicación con una comunidad de más de 2.500 personas que vamos a estar acompañándote en tu proceso y por supuesto vas a tener soporte técnico y atención académica como tú lo vayas a requerir. Así que esto es súper poderoso, mira todo lo que vas a recibir en este curso. Ahora, ¿quiénes pueden estudiar en este curso? Toda la familia, desde niños de 6 a 12 años tenemos profesores y maestros especialmente para ellos. ¿Te imaginas que hubieses aprendido todo esto desde tu corta edad? ¿A dónde estarías hoy? Vamos a tener a jóvenes desde 3 a 18 años, un horario especial para ellos los días viernes y obviamente los adultos, pero solamente podemos atender hasta personas de 120 años. Así que esto va a ser para toda la familia y quiero que te apuntes en este momento, quiero que te veas convirtiéndote en un poderoso administrador que te vas a fructificar y que te vas a multiplicar. Así que quiero que te inscribas hoy, puedes ir a redilglobal.org en este momento y vas a encontrar ahí la pestaña de entrenamientos. Y obviamente cuando vayas al entrenamiento vas a buscar el curso de la mayordomía y vas a encontrar todo lo que necesitas. Así que te invito a que te puedas inscribir hoy mismo, no vayas a perder esta oportunidad que el Señor te está dando para que te conviertas en un poderoso administrador y puedas enfrentar los tiempos de crisis y prosperar y ser de bendición para aquellos que están a tu alrededor. ¿Cómo haces para inscribirte? Vas a ir rápidamente a redilglobal.org, hazlo ahí en tu buscador, pones redilglobal.org, va a aparecer de esta página, vas a ir aquí a la pestaña de entrenamientos, vas a hacer un clic, vas a bajar un poquito y te vas a inscribir aquí en este curso online La Mayordomía Bajo Diseño Divino. Una vez que estás ahí puedes inscribirte, mire este botón y va a ser muy pero muy fácil. Lo mejor de esto es que tú puedes inscribirte en este curso desde una ofrenda de 5 dólares. Sí, yo sé que suena ridículo, yo sé que suena loco, pero es la verdad, porque queremos bendecir a todos los latinoamericanos, no importa en qué lugar del mundo te encuentres o qué dificultad tengas. Tal vez tú puedes dar más y vas a poder tener la oportunidad de hacerlo, simplemente añades al carrito tu curso y una vez que estás ahí en añadir el carrito, si tú tienes una ofrenda mayor que dar y tienes posibilidades que dar, hazlo con mucha confianza. Ahí vas a poder, si estás en Venezuela, dar tu ofrenda en Bolívares, si estás en Colombia, la puedes dar en pesos colombianos, si estás en otra parte de Latinoamérica, ahí vas a tener las opciones para pagarlo en dólar. Aquí expones tu total, obviamente, de cuántos cursos quieres y agregar donación, si deseas agregar donación, por ejemplo, 100 dólares o lo que tú deseas, agregar donación, y luego finalizar en compra y te va a permitir entonces hacer tu registro. Así que es súper fácil y va a ser una bendición tremenda. Te veo este sábado a las 9 de la mañana para el inicio del curso y vamos a tener nuestras Master Class el día lunes a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, según tu conveniencia de horario. Así que es muy fácil inscribirse, no vayas a perder la oportunidad que el Señor te está brindando en este momento. Así que te esperamos en el inicio de clase. Si estás viendo este video antes del 29 de mayo, pues puedes estar con nosotros el día sábado a las 9 de la mañana que vamos a estar dando inicio a nuestra clase. No te lo vayas a perder. Regístrate ahora mismo para que te llegue el código de Zoom de la clase virtual que vamos a tener. Y si lo estás viendo después del 29 de mayo, este curso está en plataforma, simplemente para que tú lo puedas tomar a tu disposición de tiempo, a tu propio ritmo. Así que te doy la bienvenida y espero que hoy el Señor te haya hablado, te haya ministrado y te haya dado una respuesta. Tal vez has estado orando, pidiéndole, Señor, ayúdame, cómo enfrento esta crisis, cómo avanzo, cómo salgo de esta circunstancia difícil, cómo puedo tener más dinero, cómo puedo administrar mejor mis relaciones. Pues Dios hoy te está respondiendo. Él te está diciendo, este es el curso que estás necesitando. Así que te bendigo y nos vemos en el inicio del curso de la mayordomía bajo el diseño divino.